Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos y escucho tu voz, y que siento mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos. Te pregunto por qué no termino con tanto martirio, con tanto dolor, si a tu lado no encuentro destino, ¿por qué? ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentiste una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, ¿por qué? Yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir, ¿por qué? Si es tu amor una herida, si es la cruz de mi vida y mi perdición, ¿por qué? Me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez, ¿por qué? Porque con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me crees. ¿Sabí?